El mensaje por la lucha de los desprotegidos y la defensa de los derechos humanos pregonado por Jesús María Valle Jaramillo fue recordado con una de sus frases más célebres, aquí estamos y estaremos siempre en el fragor de la lucha o en la quietud de la muerte, convicción por la cual Valle Jaramillo murió, homicidio por el cual el Estado colombiano hoy pidió perdón. Pido perdón público, reconozco la responsabilidad internacional del Estado colombiano y expreso mis más sentidas condolencias por el crimen de Jesús María Valle Jaramillo. En el acto también se destapó una placa conmemorativa como medida de reparación colectiva a las víctimas y familiares de Valle Jaramillo, ordenada por un fallo internacional contra el Estado colombiano. Que viene sin su esencia, un perdón que no está respaldado en hechos concretos, hechos concretos como la reparación integral que debió haber para los campesinos de Ituango, Antioquia, los campesinos por los que tanto luchó Jesús María Valle. Los familiares y seguidores del legado del Defensor de Derechos Humanos reconocieron el acto como un paso hacia la construcción de paz y reconciliación, pero aseguraron que hace falta la verdad para perdonar a los responsables del crimen. No se conocen los autores intelectuales y materiales, no se saben cuáles fueron los poderes reales y fácticos que jugaron en el asesinato vil de este Defensor de los Derechos Humanos. El abogado oriundo del Corregimiento de la Granja en el municipio de Ituango fue asesinado el 27 de febrero de 1998 por dos hombres que ingresaron a su oficina y le opropinaron varios disparos que le cegaron la vida. 17 años después aún no se conocen los autores materiales del crimen. 18 años después de la Granja en el municipio de Ituango de Derechos Humanos.